La orden de evacuación salió corriendo de su casa tal como lo hizo durante el incendio Tubbs en el 2017, pero en esta ocasión, dice, se vio obligado a regresar por temor a perder el sostén de su familia. Se asustaba, decía, vámonos, que va a llegar el incendio, y yo le decía, no te preocupes, viene lejos, pero ella ansiosa de salir. El señor Mario Solorio dice vivir una verdadera pesadilla. Este lunes, junto a su esposa e hija, fue forzado a evacuar su casa a tan solo 24 horas de que se originara el incendio Glass. Por un mensaje de texto, que nos llegó como a las 5 de la mañana, y las alarmas en todo Calistoga sonaron. Solorio dice que en cuestión de minutos, las sirenas de patrullas policiales también empezaron a sonar, ya que las llamas del siniestro se esparcían rápidamente por los cerros aledaños a su hogar. Empacar lo más esencial, subir a mi familia al carro, e irnos. Así como él, los cerca de 5 mil habitantes de Calistoga fueron ordenados a evacuar de manera obligatoria, sumándose a los casi 70 mil evacuados por el fuego en los condados Napa y Sonoma. Pero Mario, quien es oriundo de Michoacán, dice que reingresó a la zona después de ser evacuado para intentar extraer cajas de vino, producto de su nuevo negocio. Quería que no se fuera a pasar algo porque invertí todos mis ahorros en el negocio este año. Una acción que autoridades dicen que residentes deben evitar por su seguridad. La cosa es que los árboles se pueden caer, los cables de electricidad, las cosas que también te pueden hacer daño. Por ahora, las llamas no han llegado al hogar de Solorio, tampoco han dañado su bodega de vinos y recalcó que ya obtuvo un permiso para regresar temporalmente a la zona porque el riesgo disminuyó. Todas nos faltan unos días que pasar, pero esperemos pasarlos pronto. Es importante mencionar que no hay servicio eléctrico en esta zona ya que se pronostican fuertes vientos en las próximas 48 horas, lo que podría avivar las llamas del incendio glas y hasta iniciar nuevos siniestros. El señor Mario dice que junto a su esposa y su hija se estarán quedando los próximos días en casa de un familiar. Reportando desde Calistoga, David González, Noticiero Telemundo, 48. ¡Gracias!